Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar esta típica sesión de comunicaciones. Lo primero que queremos deciros es, los que no hayáis salido de la sala, si no tenéis una etiquetita similar a esta, por favor, salid por esta puerta de la derecha que os dan una a nuestros compañeros, porque es imprescindible para la dinámica que vamos a desarrollar. Entonces, los que no tengáis etiquetita, por favor, salid a por una. Y los que tengáis etiqueta, pues os vamos a ir explicando qué es lo que vamos a hacer. Este año hemos querido innovar en las sesiones de comunicaciones también y nos hemos arriesgado a hacer una dinámica que esperemos que os guste y que aprendamos mucho unos de otros. Bien, la dinámica va a ser en paralelo aquí en presencial y los que están en casa por Teams. Entonces, voy a explicar primero cómo vamos a hacer la dinámica aquí, después José Luis va a explicar cómo es la dinámica para los de Teams y daremos comienzo a la misma. Ya que estamos aquí, os queremos presentar a Maricarmen Gertrudis y Antonio Huertas, que son dos de los coordinadores de área de las comunicaciones que habéis ido entregando. Maricarmen de comunicación y Antonio de educación. Nos van a estar aquí dinamizando, junto con José Luis y conmigo, las actividades que vamos a hacer. Bien, ¿para qué es esta etiqueta con una palabra clave? Las comunicaciones que tenemos en esta sesión hemos agrupado a aquellas que están relacionadas con metodologías educativas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido etiquetas con algunas de las metodologías educativas que salían en esas comunicaciones. La dinámica consiste en lo siguiente. Cuando terminemos de explicar todo y no antes, porfa, nos vamos a levantar y vamos a tener que buscar a los compañeros y compañeras que tengan la misma palabra que tenemos nosotros. Cuando les hayamos encontrado, nos vamos a buscar un sitio para trabajar y nos vamos a sentar con ese equipo. Antes de nada, os presentáis, decís vuestro nombre, pero sin enrollaros mucho. Solamente vuestro nombre y ya está, que si no, no nos da tiempo a lo importante. Y vamos a dividir el tiempo en dos fases. Fase número uno, vamos a contar lo que sabemos sobre la metodología que nos ha tocado. Cuando pasen aproximadamente 15 minutos, os llamaremos la atención y os diremos, bien, ahora que ya sabéis de qué va la metodología, todas las preguntas que se os ocurran, tanto de los vídeos que hayáis visto relacionados, que esperamos, por supuesto, que los hayáis visto todos, como dudas que os puedan surgir de la aplicación de esta metodología, las apuntáis. Nos gustaría que salieran por lo menos dos o tres preguntas, aunque somos conscientes, de que no vamos a tener tiempo de contestar todas, porque tenemos que dar paso a las de aquí y también a las que haya por Teams. Pero bueno, sí que queremos que por si acaso tengamos dos o tres cuestiones que queramos saber más o que queramos profundizar acerca de la metodología que nos ha tocado. Una vez que tengamos esas preguntas planteadas, ahora sí, los y las ponentes de las comunicaciones, que no sabíais que os iba a tocar hacer, además del vídeo que os hemos pedido, os llamaremos para que salgáis aquí e iremos dando paso a cada uno de los grupos, a cada una de las metodologías para que lancen las preguntas que tienen y los ponentes que se den por aludidos porque estén trabajando con ello contestarán amablemente a la pregunta de los compañeros. Daremos paso a dos preguntas de la sala, una de Teams, dos de la sala, una de Teams, para que haya interacción entre las dos modalidades. Y la idea es que al final salgamos de aquí con todas nuestras dudas sobre metodologías educativas resueltas o al menos las que nos dé tiempo. De todas formas, mientras vayamos a ir desarrollando la dinámica, os vamos a ir contando los pasos. Os vamos a ir diciendo, ahora os levantáis y os juntáis, ahora habláis de esto. Y así os vamos también controlando un poquito los tiempos y os vamos dirigiendo. ¿Bien? ¿Más o menos ha quedado clara? Estupendo. Pues doy paso a José Luis que va a contar para los que están en Teams cómo vamos a hacer la dinámica. Gracias. Bueno, en primer lugar, no os agobiéis si no habéis visto los vídeos, no habéis visto todos los vídeos. Sobre todo que esto sea un espacio, como ha dicho Irene, de reflexión en torno a las metodologías. Si alguien ha visto los vídeos, pues también nos puede ayudar para luego concretar esas preguntas. La forma en la que vamos a actuar, la gente que esté en Teams, esté conectada de manera online, va a ser muy similar a lo que ha comentado Irene. Aquellas personas que estéis en casa, en la oficina, donde estéis, directamente se os va a llevar, no tenéis que hacer nada, se os va a llevar a una sala de Teams. En esa sala, ya el nombre de la sala viene con el nombre de la metodología que se os ha sido asignada. Aquí en presencial hemos dado un papelito, pero allí el nombre de la sala va a tener ya ese título. Seréis entre unas 15-20 personas por sala. Y de igual forma que ha dicho Irene, que vamos a hacer aquí, igual de manera online. Dedicaremos 15 minutos más o menos a reflexionar, a debatir sobre el tema que nos ha tocado. Y luego otros 15 minutos para plantear alguna pregunta. Una vez se termine el tiempo, saldréis de las salas, se os expulsará de las salas automáticamente. Y una persona, el que se establezca dentro de Teams como el coordinador o coordinadora de la sala, tiene que quedarse con las preguntas que se han pensado entre todas. Y después, a través del chat, que es de preguntas y respuestas, tenéis que escribir ahí la pregunta que queréis hacer. Y iremos dando paso a cada una de las preguntas conforme a la etiqueta que nos haya sido asignada. La forma va a ser similar y de igual manera, que vamos a estar dinamizando en presencial, trataremos también de estar dinamizando en online, en Teams. No sé si tenéis alguna duda. Si no hay dudas, pues... Se me ha olvidado decir que para los grupos que creéis aquí en la sala, por fin designéis a un representante que será el que lance las preguntas después a los ponentes. ¿De acuerdo? Estará Ruth por ahí con el micrófono, cuando vayamos dando la palabra a cada uno de los grupos y el representante que lance la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues como ya sabéis que el movimiento es bueno para el cerebro, ya os podéis levantar y buscar a vuestro equipo. A ver, ¿cómo se va? Vamos a hacer un recuento rápido a ver si estamos todos y todas con equipo, ¿vale? Venga, a ver. Y así si alguien tiene una etiqueta, o sea, cuando yo lea el nombre de la metodología, que levante la mano el grupo y así vemos que están todos. Si alguien está por ahí perdido, que no ha encontrado grupo, que se una al grupo de la etiqueta, ¿vale? A ver. Venga, cooperativo. Muy bien. Colaborativo. Serious Game. Retos. Retos. Somos dos. Bien. ¿No hay nadie más de retos? Solo dos. Vale, los que lleguen tarde se unirán con vosotros, así vais haciendo más. Proyectos. Flip learning. Simulación. Juegos. Casos. Gamificación. Problemas. Ok. Pues a debatir. Role playing. Y no más. Ok, pues no la tenía aquí, pero role playing. Estupendo. Venga, gracias. Pues ahora a debatir. Nos vamos pasando y nos vais preguntando dudas si tenéis, ¿de acuerdo? ¿No? Es un reto solo con dos, queda un poco. Sí, ahora no. 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 Gracias. Gracias. Los representantes de los grupos no, los que vais a hacer las preguntas de vuestro grupo no, son los ponentes de comunicaciones, los que queremos aquí… ¡Hombre, qué guay! Muy bien, gracias. Bueno, ¿ahora estáis preparados? Venga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestros ponentes y nuestras ponentes de comunicaciones, que ahora se lo vais a poner difícil porque hay preguntas por ahí bastante chungas. Entonces, voy a sacar a la zarasi uno, ¿vale? Y empezamos por aquí. Y ha salido casos que estaban por ahí. Muy bien, pues ¿quién es el representante? Esperaros que va Ruth antes de hacer la pregunta. ¿Quién va a hacer la pregunta? Vale, van a hacer una pregunta y ahora, el juego es el siguiente. De aquí los que estáis, quien se sienta identificado o aludido, así como por alusiones, que levante la mano, yo me acerco, le doy el micro y que conteste. ¿Vale? Tranquilos, tranquilas, que no es un examen, no vamos a poner nota ni os vamos a quitar la comunicación ni nada. Si os veis en apuros, si veis que un compañero o compañera están en apuros, alguien puede salir a echar una mano, ¿vale? Vamos a colaborar en este tema un poquito. Ya, ya me callo. Sí, simplemente, vamos a ver, partiendo de la base que no tenemos un desconocimiento acerca del estudio basado en casos, nos resulta bastante familiar con respecto al aprendizaje basado en problemas. Entonces, queríamos saber si alguien nos puede explicar los matices que diferencian el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje o el estudio de casos en concreto. ¿Vale? Esa sería la primera pregunta. ¿Voluntario o voluntaria, por favor? Gracias, Carmen. Muchas gracias por tu pregunta. Hay muchos tipos de casos diferentes. Hay casos de ilustración, casos de decisión, casos de problemas. O sea, que efectivamente el problema es uno de los tipos de casos que se pueden trabajar. Normalmente, para la docencia, los casos que se utilizan son casos de ilustración, porque los alumnos no tienen muchas veces los conocimientos necesarios o la información suficiente para poder resolver un problema. Eso es diferente también del aprendizaje basado en problemas, que es otra metodología diferente a la de los casos prácticos. ¿Vale? Pero sí que es verdad que existen casos prácticos de problemas en concreto. No sé si después tiene tu pregunta. Sí, pero tiene que haber, imagino que habrá una fase de aprendizaje a lo largo del desarrollo del estudio del caso. ¿No es así? El caso normalmente lo que hacen los alumnos es utilizarlo para interpretar la teoría o los conceptos teóricos que se han visto en el aula a través de una realidad, de un caso que puede ser real o no, pero que es la forma que tienen de trasladar los conocimientos. ¿Pero los conceptos, es condición sine qua non que los conceptos se hayan visto en el aula o hay una parte que se puede dejar al autoaprendizaje? Hombre, por supuesto. A la búsqueda de información. Sí, 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 se puede dejar, por supuesto. De hecho, yo creo que tienen que buscar información adicional al caso práctico, por supuesto. Vale, y luego también habíamos pensado si es conveniente si el estudio de casos, imagino que hay que hacer grupos, ¿no? Es una metodología que se aplica, se trabaja en grupos. No necesariamente, pero es recomendable, porque así además potenciamos una competencia adicional, que es la capacidad del trabajo en equipo que tan valorada es fuera. Sí, sí. Con lo cual, nosotros por lo menos sí que lo hemos aplicado en grupo de cuatro o cinco personas, consideramos que es el número más adecuado, pero se puede hacer de manera individual, por supuesto. Pero claro, yo que también lo aplico en posgrado, en máster, que quizás el grupo más reducido a lo mejor lo hago por parejas, pero a mí lo que me interesa es que interactúen y que compartan. Y por lo tanto, siempre lo suelo hacer con al menos dos o tres personas. Y en el caso del grado, cuatro o cinco, porque tenemos grupos mucho más numerosos. Y porque considero que además que uno de lo que se van a llevar del uso de esta práctica es el hecho de que interactúen entre ellos y trabajan en equipo, que es una cosa que van a tener que usar sí o sí después en el mercado laboral. Entonces, sobre la base de su experiencia, ¿usted cree que esta metodología es mejor aplicarla en los primeros años de grado, mejor en los últimos años de grado? ¿Dónde cree que se adapta mejor? ¿Se puede aplicar a cualquier nivel? ¿Verdad, Irene, que está aquí conmigo, que también lo aplica? Independientemente de la dificultad, ¿no? O sea, nosotros tenemos a cada historia, digamos, real o no que le ponemos a los chavales, luego nosotros somos las que formulamos las preguntas. Entonces, bueno, pues adaptamos a lo mejor esas preguntas o la dificultad de las preguntas al nivel. Sí, sin duda. Eso estará, evidentemente, está ceñido a los contenidos de la asignatura, pero la madurez del alumno para asumir esta metodología no es la misma en un primer curso que en un tercero o en un cuarto. Pues te sorprendería. Yo tengo alumnos de grado que han hecho casos extraordinarios y alumnos de posgrado, que se supone que están mucho más preparados, que han hecho… Y además se lo digo, ¿eh? Sí, me sorprendo, me sorprendo. Te puedes sorprender. Porque algunas veces parece que están en un patio de recreo. Por eso te digo que te podrías sorprender. O sea, yo no creo que… Porque José no trabaja y Pepe sí. Y quiero decir, porque claro, todo eso también surge, el trabajo en equipo a veces… Y una cosa que yo le comentaba a la compañera cuando estábamos ahí reunidas, yo los grupos lo hago voluntario, es decir, que se unan ellos. Pero también algunas veces lo he hecho aleatorio, porque realmente ellos cuando salgan al mercado laboral no van a elegir con quién trabajan, le van a decir con quién tiene que trabajar en equipo o en grupo. Y entonces, es una forma también de que tengan esa gestión del equipo, es decir, de la gestión del conflicto, de los que no están de acuerdo, de los que tienen que defender. Y la verdad que funciona, ¿eh? Porque se está poniendo en el papel de los demás también. Y después, sobre todo, porque la nota del grupo es para todos. Entonces, si quieren sacar una buena nota del grupo, tienen que hacer que los demás también trabajen. La cooperación, la colaboración, la confianza en el resto de los miembros del equipo, todo eso es importantísimo, que lo potencien y lo trabajen. Vale, también nos gustaría saber qué sistema de evaluación los que trabajáis en el estudio de casos utilizáis para dar una nota individualizada a cada alumno. La nota de los casos prácticos es para todos, del contenido, porque yo no puedo valorar cómo han trabajado el contenido. Pero en la presentación, bueno, y es que la presentación también, en mi caso también la presentación, porque yo les digo que pueden elegir si exponen uno, todos, o que ellos elijan para que la presentación sea muy dinámica y sea más bonita. Y entonces, a veces, pues se expone uno solo, que tiene mucha capacidad de exposición, porque la nota es para todos. Y dice, pues, este compañero que expone muy bien, que sea el que presenta. Y la nota es para todos. Sería interesante, a lo mejor, que pusieran todos, pero es que no tengo tiempo. Es que, claro, entre la teoría, los casos prácticos, las exposiciones, necesito que sea uno el que exponga o dos. Los alumnos no se autoevalúan, los alumnos no evalúan al compañero. Hice una vez una evaluación por pares. Es decir, que la evaluación no solamente dependía de mi nota, sino también del resto de los grupos. Que me encontré que estamos en España y todavía sigue siendo España un poco complicado para este tipo de cosas. Y la evaluación por amistad, por envidia y tal, existe, aunque ya estén en tercero de carrera. Y entonces, cuando tú ves que un grupo expone muy bien y el resto de los compañeros lo han valorado mal, y así me ha pasado en varias ocasiones, pues no puedo utilizarlo, porque hay otros factores que han influido en esa valoración que no es definitiva. Entonces, a veces lo hago, pero después, incluso para explicarles a ellos, otra práctica más de gestión de recursos humanos, que es la evaluación del desempeño y cómo se debe hacer una buena evaluación que no lo están haciendo. Me sirve también para eso. Vale, y finalmente, nos gustaría, bajo tu punto de vista, sobre la… Bueno, creo que habrá más gente, ¿no? De caso yo, encantada, ¿eh? Bueno. Yo aquí te cuento todo. Bueno, esto. Los pros y los contras acerca de… Cada curso académico, cambiar los casos. Sí, 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 sí. Es… Sí, sí, sí. O sea, evidentemente. Bueno, en mi caso tenemos una web adscrita al manual que utilizamos en la asignatura, en el que participamos muchísimos profesores. De hecho, estamos en un grupo de innovación docente, en el que actualizamos y mejoramos la web todos los años, y tenemos un pool de casos muy amplio. Y, de hecho, mi obligación es que nunca sea un caso igual que el del año anterior, porque tenemos amigos, ¿no?, que han estudiado los casos y no queremos repetir nada. Entonces, se… Claro, pero si en la clase te salen 20 grupos, 20 casos, 20 casos nuevos todos los años. Más, más. Hemos hecho más de 20 casos este año. Yo he hecho 17 este año. Y el que viene otros 20. Sí. Y el que viene otros 20. Bueno, alguna vez se me ha colado alguno del año anterior, que era muy bueno y lo he tenido que repetir. Pero también es verdad que a lo mejor en el curso 22-23 no pongo el del 20-21, pero pongo a lo mejor uno del 19 o del 18, ¿sabes?, que voy ahí un poco rotando y actualizándolo. Ya, ya, ya. Es decir, que… Pero cargamos muchísimos casos al año. Pero cargamos muchísimos casos al año. Mucho, mucho. Somos muchos profes también. Somos muchos profesores trabajando. Claro, imagino. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, vamos a hacerla al azar. Como has estado hablando, coge una y será la siguiente que hablemos. Perdón, coge una y será la siguiente que hablemos. Muy bien. Serious Game. ¿Dónde está el equipo de Serious Game? Pues, ¿y quién es el representante o la representante? ¿Tú, Almudena? Venga, pues ahora te pasa. Mira, te van a pasar el micrófono y haces la pregunta. Hola. Bueno, soy la portavoz de Serious Game. Me llamo Almudena Macías. ¿Es en relación a la diferencia que hay entre Serious Game y gamificación? No sé a quién le afecta. No sé a quién le afecta. ¿Sí? Buenas. Bueno, soy Nuria Navarro. A ver, me hace mucha gracia porque es una de las primeras preguntas que siempre te hacen después de que son Serious Game. Aunque parezca que no hay mucha diferencia. La gamificación es coger mecánicas de juego, digamos, divertidas y llevarlas a otras áreas. Por ejemplo, en tu empresa haces una especie de gincana con tus trabajadores donde consiguen puntos que luego se traducen en un día libre, horas libres o lo que quieras. Eso es gamificación. Coger la diversión y llevarla a un sitio donde no la hay, digamos. Serious Game es un videojuego. Un videojuego tal cual. Bueno, puede ser un videojuego o un juego de mesa, los juegos serios, ¿vale? No tienen por qué ser digitales. Pero siempre que hablamos de Serious Game nos estamos refiriendo hoy en día a los videojuegos digitales. Y lo que hacen es que no es solo entretenimiento. Un videojuego busca, un Serious Game busca algo más. Entonces, si hablamos de Serious Game estamos hablando de una categoría genérica. Pero podemos hablar de News Game, videojuegos informativos, Edu Game, videojuegos educativos. Wargames, videojuegos sobre guerra. Hay muchos, muchísimos, ¿vale? Tantos como otros géneros en periodismo o en otra cosa. Entonces, si buscamos un videojuego que sea informativo va a ser un News Game. ¿Qué va a ser? Un juego que su principal intención es informar sobre algo. Y lo va a hacer a través de un videojuego donde el usuario tiene que jugar para aprender ese algo. ¿Vale? Entonces, no tiene nada que ver con gamificación porque gamificación no tiene por qué un videojuego ni un juego entre medias. Solo esas mecánicas divertidas para hacer algo más interesante. Mientras que el Serious Game sí es un videojuego. ¿Vale? Creo que con eso se responde. Sí. Muchas gracias. ¿Puedo seguir haciendo? Bien. Bueno, has puesto un ejemplo de Serious Game con lo cual me has respondido a otra cuestión que teníamos. Bueno, te he contado cómo es un Serious Game. Realmente no te he puesto ningún ejemplo concreto. Bueno, no, 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 no. Me refería… Bueno, si quieres decir alguno concreto, también… Pues ahí lanzo la pregunta. Yo os cuento uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Se llama Factitious y creo que está para móviles y todo. Y luego sacaron Factitious edición pandemia, de hecho. ¿Qué es? Es un juego que te lanza noticias con un headline, una imagen, la fuente, el periódico que se supone que lo publica y un poco de la noticia. Y tú simplemente deslizando como si esto fuera Tinder tienes que decir si es real o si es falso. Si es un fake news, si es desinformación o si es real. Cuando tú lo decides, te dice, es verdad, es falso o es original. Pero además te dice cómo y por qué has tenido que identificarlo como tal. Pues la fuente es un periódico que es de reconocido prestigio. O la fuente es un blog de internet que todo el mundo sabe que miente. O la fotografía ni siquiera se refiere a esta pandemia. Es una ilustración de cuando la gripe española, ¿no? Cosas así. O sí, hay parte que es verdad, parte que no. Entonces, es educativo e informativo porque te está informando sobre que las vacunas son buenas, que no dan sida ni dan cáncer ni dan nada como se planteó. Y por lo tanto, tiene parte informativa para periodismo, pero de parte tiene parte educativa porque está intentando enseñar a la gente que lo juega a identificar noticias falsas en este caso, por ejemplo. Qué bien he tomado nota. Bueno, ya únicamente, ¿se puede evaluar alguna competencia a través de Serious Game? Sí, ¿se puede evaluar alguna competencia a través de Serious Game? Entiendo que sí, entendemos que sí. Pues un poco que me cites, ¿no? Que me digas. A ver, yo en las aulas uso los Serious Game en dos direcciones. Primero, como soy de comunicación y, por ejemplo, tengo la asignatura de periodismo infográfico, de diseño gráfico, por un lado el diseño de Serious Game, ¿no? Que el alumno aprenda lo que es un Serious Game y lo pueda crear. Pero, por otro lado, el propio uso del Serious Game para entender mejor algo, ¿no? Pues os he dicho, de cara a fake news podemos usar este juego y ayudas al alumno a identificar estos elementos que te deberían chirriar en una noticia. Igual que hay en una noticia, hay en otras mil cosas. En esto ella también puede decirlo porque ella da la asignatura de videojuegos y toca estos temas. Entonces, es cierto que mi área no es tanto crear ese videojuego como ella, pero sí usar ciertos videojuegos. Hay varios sobre... En España hay que decir que no somos muy de Serious Game todavía. Está entrando un poco ahora, al menos en creación. Pero sí que hay muchos en otros países que podemos usar, sobre todo si los alumnos se desenvuelven con inglés. Y hay algunos muy interesantes sobre diseño, como yo trabajo en muchos temas de diseño, que a través de juegos te enseñan un poco, por ejemplo, a tipografías. O a si está centrado o no una cosa y cómo centrarla. O colores, ¿no? Entonces, hay muchos de esos que sí sirven para mi asignatura, por ejemplo, de diseño, utilizarlos. Y igual de diseño, pues como os digo, hay un mundo de temáticas en Serious Game que sirven para la educación. Y que os invito a visitarlos y a descubrirlos. ¿Una más? ¿La última? ¿Solo? Muy bien, muchas gracias. El Escape Room educativo. Da igual que sea híbrido o que sea completamente físico o todo lo contrario, que sea completamente virtual. ¿Es un Serious Game? ¿Es gamificación? ¿Aprendizaje basado en juegos? Justo te iba a decir, ¿quién es de gamificación? Porque el Escape Room es más gamificación. Estás introduciendo las mecánicas de un juego en algo que no sé por qué serlo para. ¿Se puede llegar a convertir en un Serious Game? Pues sí, obviamente. Pero es más gamificación que Serious Game. En este caso, el Escape Room, así que lo voy a dejar para el turno del otro compañero. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Coge una que ahora vamos a dar paso por Teams. Vamos a dar paso por Teams a la sala que ha estado trabajando Retos. Entonces, no sé si los compis pueden... Retos. No, no, no. Ahora es por Teams. Claro, ahora van a preguntar. Los que han estado trabajando en retos en Teams, preguntan. Bueno, buenos días. Por Teams nos preguntan, el grupo de retos, si los retos tienen que ser soluciones o problemas reales o ficticios. Soluciones a problemas reales o ficticios. Bueno, alguien de retos. Por favor. Alguien que se atreva. Hombre, alguien tiene que haber aquí que se atreva a contestar esa pregunta. Por fin. No. Bueno, yo no he hecho, digamos, mi comunicación sobre retos, pero en principio diría que, lógicamente, se pueden plantear retos, tanto ficticios como reales. Y supongo que un reto real puede enganchar más al alumno porque, digamos, que puede plantear un aspecto que realmente se puede presentar en su problemática profesional futura, etcétera. También, dando la posibilidad del ficticio, lógicamente, de enriquecer esos retos con otras variables y componentes. Y nos pregunta la siguiente pregunta es si, siendo reales, conviene o no que sean de actualidad los retos. A ver, es que la respuesta muchas veces a todo es depende. Depende de lo que quieras trabajar. Supongo que, si es de actualidad, les puede enganchar más también a los alumnos. Pero un reto de algo que, por ejemplo, un reto que fue, pues no sé, pongamos algún ejemplo, a nivel económico, que se planteó en una crisis económica acontecida hace años, pues también puede suponer dar ese contexto histórico y plantear, pues en el aprendizaje, en la enseñanza de lo que fuese, de un tema, digamos, no actual, un reto en esa perspectiva para que se formasen sobre ella, leyesen, en fin. Se pusieran en la piel de hace 40 años, por ejemplo. Vale, y luego también nos preguntan si se puede llegar al extremo de que la metodología se haga realidad y solucione un verdadero problema. Bueno, supongo que lo ideal, claro, es que se llegue a resolver ese reto y la metodología, que se haga real. No he entendido muy bien esa parte. Sí, dice que la metodología se haga realidad. Digamos que sí, que supongo que lo que tú plantees para resolver ese reto, luego tuviese una aplicación real. Supongo que el conocimiento aplicado, siempre vamos a buscar esa máxima. Vale, y luego para finalizar es, ¿cuál es el número adecuado de alumnos para solucionar un reto? ¿Y cómo evaluar la participación e involucración del individuo dentro del grupo? Bueno, volvería con el depende. Pues a ver, diría que va a depender mucho del reto, ¿no? Como si nosotros tenemos que hacer cualquier cosa conjuntamente y decimos, tenemos que mover este coche. Pues entre dos no vamos a ser capaces, pero si decimos, bueno, pues con 12 a lo mejor sí podemos moverlo. Supongo que dependerá mucho de la dificultad del reto. Pero eso hay que probarlo en el aula. Muchas gracias. ¿Coges el siguiente, porfa? Role playing. Role playing. Qué bien. ¿Equipo de role playing? Sí, o sea, pero... A ver, la principal duda que teníamos era la diferencia entre el role playing y la simulación. Bueno, las sutilezas o las diferencias, sobre todo porque lo estábamos viendo en el campo de las ECOES en salud, que se aplica mucho la simulación con actores y demás y si se podría considerar eso role playing o no, si alguien nos podía resolver esa duda. Bueno, pues a ver, nosotros desde terapia ocupacional en concreto, pero bueno, en realidad en Ciencias de la Salud trabajamos mucho ambas cosas, tanto la simulación como el role playing. Yo creo que, sí es verdad que ahí hay un matiz un poquito complicado, pero el role playing lo que implica es que el propio alumno es el que, o entre los alumnos, son los que se ponen en el papel y entonces experimentan, tanto, bueno, se ponen en el papel del profesional y en el papel del propio paciente, en nuestro caso. Mientras que la simulación es una técnica o un método de evaluación también que le va a ayudar al estudiante a adquirir determinadas competencias que son más puramente clínicas o preclínicas. Yo creo que estaría ahí sobre todo la diferencia. No sé si algún compañero más quiere aportar. Muchas gracias. Además, creo que nos has contestado otra duda que teníamos y era si el role playing estaba únicamente orientado a competencias transversales o principalmente a competencias transversales o también iba orientado a competencias específicas. Creo que ya eso lo has aclarado. Y la otra pregunta que teníamos era, ¿cómo de libre ha de ser ese role playing? O sea, ¿cuánto debe guiar el profesor para que la cosa no se vaya de madre y acaben saliendo cosas que no es lo que estás buscando? Complicado. Bueno, sí, es cierto que hay que dejar al estudiante que desarrolle su rol en ese que se le plantee, ¿no? Pero bueno, para eso el profesor tiene que estar pendiente porque, bueno, a nosotros nos suceden muchas situaciones, como podéis contar todos en vuestra experiencia, pero cuando ya vemos que no tiene mucho sentido si está haciendo una entrevista a su compañero y le está haciendo preguntas que es que no proceden, entonces ahí es cuando intervenimos y de ese modo también están aprendiendo, ¿no? Porque están aprendiendo a cómo deben de comportarse o incluso interrumpimos para que se analicen realmente cómo se están comportando en esa situación, ¿no? Para que vean cuál es el fallo o si lo están haciendo correctamente. Entonces, sí hay que intervenir, pero también hay que dar algo de libertad. Sí, eso era todo. No, no, que te toca. Ah, no, es verdad, tú has contestado, es cierto, es que me ha despistado la colocación, lo siento. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Venga, elige uno. Proyectos. Venga, un clásico. ¿Dónde están? Os llevan el micro y ahora, bueno, igual os pegáis para hablar. Hola, pues nosotros hemos estado aquí debatiendo un poco porque estábamos bastante despistados con a qué se refería el aprendizaje por proyectos, ¿no? Nos hemos ido al aprendizaje servicio, al aprendizaje basado en problemas. Y al final, bueno, pues teníamos un par de preguntas que son sobre el origen del proyecto, si bien un poco determinado por el profesor, por el docente o por los propios estudiantes. Y luego un poco realmente, bueno, pues sobre una cosa que nos interesa mucho que es la evaluación, ¿no? Si hay que hacer comparación entre grupos, si se compara con otros años, cómo se mide el aprendizaje real que tengan con este tipo de metodologías. Bueno, nosotros llevamos ya tiempo utilizando aprendizaje fundamentalmente basado en proyectos. Los proyectos los plantea el profesor. Son, digamos, un enunciado relativamente largo, seis o siete folios, describiendo lo que el alumno tiene que hacer en un tiempo de aproximadamente dos semanas o tres semanas. Con respecto a la evaluación, hemos probado distintas cosas. Y, de hecho, la comunicación que hemos transmitido aquí explica alguna de ellas. Digamos que lo que más nos convence con el paso de los años, más que la propia evaluación de los proyectos en sí mismo, es ver cómo se refleja lo que han aprendido en los proyectos en una evaluación global que evalúa, digamos, pues lo que al final el alumno sabe hacer. Siempre los proyectos son para enseñar un aprendizaje práctico, es decir, que el alumno sea capaz de realizar cosas y entonces esa es la prueba que le hacemos. No tanto calificamos su proyecto, sino que le decimos, bueno, pues ahora vas a tener que hacer lo mismo que has hecho en el proyecto. Hazlo. Entonces, es un examen de tipo práctico que es el que lleva a la calificación, más que el propio proyecto en sí mismo, que normalmente sirven para mejorar las notas o algo así, aunque hemos pasado por distintas formas de evaluar. Hola. Yo quiero añadir porque en nuestro caso los proyectos se ocupan todo el cuatrimestre entero. Es una idea que se propone el primer día de clase y les permitimos a ellos elegir el problema que quieren resolver. Evidentemente ellos nos dicen qué van a resolver y cómo al principio para ver nosotros que es algo viable en los meses que tienen durante la asignatura, pero les damos a ellos la oportunidad de elegir dentro de las cosas que tienen relación con esta asignatura lo que quieren hacer pues para darles un poquito la motivación de que sea algo que les llama la atención, que les gusta, que han querido probar en algún momento y no han tenido la oportunidad, etc. Y en cuanto a la evaluación, en nuestro caso lo que hacemos es que juntamos a todos un día y este año estamos pensando incluso en juntar todos los grupos un día y hacerlo en tipo congreso. Entonces nos exponen sus póster y hacemos una evaluación, los profesores, más o menos con una rúbrica, en plan de consecución de objetivos, cómo han hecho la presentación oral, el estilo del póster, etc. Y luego entre ellos también se votan los mejores póster y hay una componente en la que ellos tienen que participar también y así se implican un poquito más, sobre todo en aprender un poquito lo que han hecho los otros compañeros porque si no nadie se leería lo que han hecho el resto. Gracias. ¿Iba primero Teams? Vale. Pues ahora después vamos con Cooperativo, pero antes Teams. Cooperativo. No tenemos ninguna... ¿Ninguna? Un segundito, sí. Pues ya que estamos y no aprovechamos Cooperativo. Tenemos de colaborativo, pero no... ¿No hay ninguna? ¿Hay de colaborativo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Pues nos preguntan ¿cuál es la diferencia práctica a la hora de plantear una actividad como docentes entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo? En teoría debería contestar el de cooperativo, que no sé... Pero si quiere contestar el de colaborativo también. Bueno, es pregunta clásica en estos temas. Realmente lo cooperativo desde el punto de vista teórico implica que haya en principio una búsqueda de una interdependencia positiva en el caso de los estudiantes. Eso significa que tiene que haber un esfuerzo desde el principio en el proyecto para que todos trabajen de manera conjunta, para que puedan realmente plantearse objetivos comunes, para que puedan realmente retroalimentarse en el trabajo en equipo. Hay mucho énfasis también en el acompañamiento que hace el profesor en ese proceso de forma de que realmente se consiga esa sinergia o esa integración realmente del equipo. Digamos que quizás en lo cooperativo siempre ha intentado ir un poquito más allá. Pero bueno, esto es un ideal, es un ideal teórico. Luego en la práctica realmente tenemos que hacer muchísimo esfuerzo por acompañar a los grupos, por realmente hacer una especie de feedback sobre el trabajo que están haciendo y también que ellos tengan la oportunidad no solamente de autoevaluarse, sino de evaluar a los compañeros. En ese sentido ya lo hemos hablado aquí algunos de los ponentes. Es un tema bastante complicado, pero siempre y cuando queremos desarrollar competencias más transversales, como puede ser el trabajo en equipo, pues es bueno que se acostumbres desde el principio, digamos, de los grados a saber que hay una responsabilidad conjunta y que ese resultado es de todos y que se ha logrado y que se ha esforzado para que se consiga todos. Pero bueno, insisto, es un trabajo de ir muy pegado al grupo, muy estar atento a ver qué pasa, muy de escucha también, porque se acercan muchos y te lo dicen, pues tenemos dificultad para resolver esto porque hay un compañero que tal. Es decir, estar muy atentos también a lo que dicen y acompañar, insisto, desde el principio hasta el final para que se consiga esa interdependencia. No es fácil, pero se puede conseguir. La siguiente pregunta es, ¿es importante definir a priori por él, la docente, el papel que desempeña cada uno de los integrantes del grupo? ¿Qué es importante definir a priori el papel de cada uno de los integrantes del grupo? Bueno, eso depende, como hemos dicho aquí, dependerá un poco de los objetivos que tenga la actividad. Yo, por mi parte, suelo dejar que ellos elijan los roles. Eso dependerá un poco, insisto, de la actividad que vayas a llevar a clase en ese momento, con el tema sobre el cual estén trabajando, pero darles la oportunidad de que elijan también les ayuda a asumir un rol dentro del grupo. Entonces, yo creo que es importante que haya esa participación, digamos, voluntaria y que también les ayude a la motivación acerca de la tarea. Pues esto es un tema, yo, por ejemplo, les doy que elijan los temas. Cuando ya eligen los temas, ya ellos se posicionan realmente y incluso les dejo la oportunidad de que ellos propongan temas, de que realmente lo piensen y que a partir de ahí, desde la motivación más intrínseca, se puedan involucrar en las tareas. Vale, y luego, por último, preguntan cómo medir el grado de aprendizaje individual de cada uno de los participantes del grupo. ¿Cómo medir el grado de aprendizaje individual? Es complicado. Sí, bueno, a ver, ya sabéis que todos intentamos múltiples fórmulas para hacerle seguimiento a esto. Yo uso la coevaluación, en el caso de las evaluaciones más grupales, el trabajo grupal. En el aspecto individual, pues hay una parte, digamos, que tiene que ver con, obviamente, lo que ellos hacen en los exámenes parciales y preguntas y trabajos voluntarios. Luego, eso se complementa con lo que hagan, digamos, en equipo y en trabajo en equipo. Es buscar diversas fórmulas de no quedarte con un único ítem, digamos, de evaluación, sino como combinar esas posibilidades para tener más indicadores. Yo creo que mientras más indicadores tenemos, pues más información también vamos a tener. Perfecto, no hay más preguntas. Gracias. ¿Y aquí hay alguna más pregunta de cooperativo? ¿Nada? Vale, pues coge. Pues colaborativo. Bueno, hablar y signar a la vez. En el grupo, en el grupo… Bueno, en el grupo, un poco con el tema de cooperativo, la diferencia en qué es colaborativo y qué es cooperativo, pues que nos la explicaréis más en concreto, pero ya se ha hablado un poco de eso. Y también la creación de grupos, si es mejor hacerla de forma aleatoria o que ellos elijan su grupo, qué intervención tienen los profesores en ese sentido. Y la forma de evaluar también luego al equipo y de forma individual. ¿Se anima alguien por aquí? Yo no soy de cooperativo, pero lo uso bastante. Lo primero es que los grupos deberían ser, para su buen funcionamiento, lo más heterogéneos posibles, porque se trata de que el propio grupo sea capaz de nutrirse con aquellas habilidades y competencias que a cada uno de los miembros se le da mejor. Entonces, la formación de los grupos, cuanto más heterogénea sea, mucho mejor. Y hay muchísimas dinámicas para hacer grupos heterogéneos a principio de curso. Que esos sean los grupos bases con los que se va a trabajar todo el año y luego, en pequeñas píldoras, si se hace aprendizaje cooperativo, pueden ser grupos aleatorios. Pero los grupos bases sí que deberían tener diferencias entre ellos y tener los roles bastante definidos para que el propio grupo se pueda nutrir. Y luego, la otra era la de evaluar. Ellos deberían llevar lo que se llama, bueno, depende de la literatura, lo llaman de una manera u otra, pero es como una especie de cuaderno de trabajo donde todas las actividades que van realizando no solamente se van evaluando con la rúbrica que tienen, sino que también van evaluando lo que se llama la cooperación. Porque, claro, si nosotros hacemos aprendizaje cooperativo, no solo tenemos que evaluar los resultados de aprendizaje de los contenidos curriculares, tenemos que evaluar también la cooperación y tenemos que tener rúbricas para evaluar esa cooperación y es mejor que se evalúen ellos siendo conscientes de la participación y del aporte que cada uno de los miembros ha hecho en el grupo. Simulación. ¿Quién tiene por aquí simulación? Que antes estábamos allá abajo, pero me he venido aquí porque soy ahora ya la única representante. Y parte de las preguntas no las han quitado porque nosotros teníamos como duda la diferencia entre el role-preging y la simulación, pero ya no la habéis respondido muy bien. Otra de las cuestiones que teníamos era si es necesario explicar previa a la realización de la simulación la teoría o con una pequeña explicación sería suficiente. Bueno, yo os cuento la experiencia dentro de terapia ocupacional y fisioterapia que hacemos prueba eco en ciencias de la salud, además de otras titulaciones de ciencias de la salud. Bueno, realmente la prueba hay que explicarla porque, claro, hacer una simulación en diferentes escenarios clínicos es complicado para el estudiante. Normalmente le genera mucha incertidumbre, sobre todo porque además es una prueba de evaluación al final del grado, de toda la carrera, de diferentes conceptos, también de competencias transversales, de relación, de comunicación. Entonces, sí que se hace un proceso formativo en la asignatura en el que tienen determinados seminarios en los que se les explica cómo enfrentarse a la prueba en general, cómo se podría montar un escenario, qué se van a encontrar, cómo puede ser un escenario con actor o con actriz, si es un vídeo, si tienen que resolver un caso, básicamente cómo sería el funcionamiento, si se les va formando a lo largo del curso porque si no acabarían totalmente perdidos. Muchas gracias. Y además ya me has respondido a otra de las cuestiones que era si se podía evaluar todo tipo de competencias solamente específicas, transversales, pero ya lo has respondido. Y una última duda sería cómo se aplica al contexto real, que parte de ello ya la estabas respondiendo, pero… Sí, bueno, en los escenarios de las pruebas ECOE tocamos temas de actualidad y temas que no son de actualidad, digamos, temas clínicos en los que la persona, el profesional de ciencias de la salud se va a tener que enfrentar. Problemas de salud, por supuesto, que tienen que resolver a nivel de evaluación o a nivel de terapia, pero también a nivel de comunicación, por ejemplo, o nivel de relación o complicaciones en el sentido de, bueno, puedes tener una persona que tenga una dificultad a nivel de relación conductual, cognitiva, etcétera, y por lo tanto tú tienes que adaptar tu sistema de evaluación o tu forma de intervenir. Entonces, todo eso se evalúa. Hay un cuestionario, el actor o el actriz lo puede hacer, el profesor que está evaluando lo puede hacer, entonces, bueno, sí que se atiende a toda esa parte transversal. Y ya la última, esta vez sí que sería ya la última, las limitaciones que podría tener. ¿Es necesario tener recursos o se puede hacer con una metodología y con recursos mínimos? Bueno, yo creo que aquí van a estar todos de acuerdo mis compañeras que tienen experiencia en el COE, porque ahora Teresa también con el grado de medicina me pedirá la palabra. Ahora, los recursos efectivamente son bastante grandes, humanos y materiales, de edificios. Es decir, nosotros, por ejemplo, hablo por experiencia, ahora en el caso personal, la ecodifisioterapia ocupa en un día un edificio entero con tres plantas donde todos los alumnos de los dos, digamos, de los dos cursos, A y B, tienen que rotar de manera ordenada por unas 14 estaciones en cada planta, lo que requiere que participen aproximadamente 40 profesores, se requiere la participación del personal de administración y servicios y, bueno, es bastante complicado a nivel logístico. Es como un escape room a lo grande. Sí, yo solamente quería añadir que en cuanto a la preparación, como ha comentado Paco, bueno, es verdad que hacemos muchos seminarios, nosotros en terapia ocupacional, si habéis visto la comunicación, hemos incorporado para los alumnos que tenemos una plataforma de simulación de casos clínicos y ahí han estado preparando y un poco ensayando, ¿no? Son casos clínicos reales y es una plataforma interactiva. Eso supone, es un recurso que gracias a que la universidad ha comprado las licencias se ha podido hacer, con lo cual es un gasto añadido. Bueno, yo simplemente añadir una cosita y es que muchas veces... Ahora me oís. Simplemente añadir una cosa, que muchas veces la simulación se asocia más con algo artificial que con otra persona y el role player muchas veces sí que es interactuación entre dos personas que tengan el rol que tengan, ¿no? Entonces, en el caso de la simulación, una de las ventajas que tiene es que cuando tú estás utilizando un muñeco o un aparato que simula algo, puedes aprender con él y no tienes que aprender con una persona. Entonces, da seguridad para poder hacer determinadas técnicas o desarrollar determinadas habilidades antes de enfrentarte a un paciente real. Y esa es una de las ventajas que tiene la simulación entendida como utilizar algo para entrenarte y que no sea otra persona. ¿Vale? Simplemente añadir eso. Gracias. Clip learning, clase invertida. ¿Quién? Hola, ¿aula invertida? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí hemos estado discutiendo bastante sobre esta metodología porque había bastantes dudas sobre si es eficaz y sobre todo si es motivadora, ya que estamos en una jornada que va un poco sobre eso, ¿no? Entonces, algunas de las dudas iban enfocadas iban enfocadas o relacionadas con estas dificultades que veíamos a la utilización de la metodología. Una es cómo enganchar a los chavales con una metodología que ya desde el principio lo que hace es proponer un mayor trabajo, ¿no? Ellos tienen que prepararse los contenidos y luego en clase pues resolver dudas. Eso sería un tipo de manera de plantearlo, ¿no? Con lo cual exige un doble esfuerzo al alumnado que muchas veces vemos que no es motivador. Y cuáles serían, bueno, pues cómo enganchar a los chavales y aprovecho para añadir qué tipo de incentivos para hacerlo, ¿no? Bueno, en cuanto a motivador, lógicamente se le exige un trabajo previo al alumno y eso dificulta a veces lo que es el desarrollo de la clase, pero realmente si trabajas unos materiales atractivos con unos vídeos bien trabajados con una duración correcta y trabajando de manera que el alumno pueda ver esos contenidos de manera pausada, realmente los motivas en ese trabajo previo a poder entender bien cada uno de los conceptos y sobre todo la motivación viene en el aula cuando realmente desarrollan y ponen en práctica todo eso, ya que una de las cosas que más demandan los alumnos es el trabajo práctico y lo que están normalmente muy cansados de la teoría, lo que quieren en ese ejercicio es ponerlo en práctica y se pueden hacer muchísimas actividades dentro del aula que sirven para motivar y para enganchar al alumno y la última rama de la motivación viene cuando ellos mismos comprueban después de la clase que efectivamente han aprendido y no tienen que esperar mucho tiempo a un examen o otra prueba sino que realmente el conocimiento que tenían antes era mucho más escaso del que han conseguido después de desarrollar la experiencia. Muy bien, pues nos podías dar algún ejemplo sobre tiempo de los vídeos tipo de incentivos todo esto que has comentado un ejemplo Sí, el tiempo de los vídeos o sea normalmente y al menos es lo que yo he hablado con la gente que son más expertos no debes ceder los 10 minutos ya es un contenido grande lo que pasa que luego eso es difícil yo siempre lo que le digo a los alumnos es que normalmente van a tener mucho más material del que pueden abarcar algunas veces pero luego todo ese material lo van a ver y siempre dentro de los cuestionarios que les he dado han apreciado mucho esos vídeos luego les apoyo siempre con material escrito desarrollado con ejercicios resueltos y unos cuestionarios en los que ellos ensayan antes de la clase y después de la clase y luego durante la clase lo que hago es un Google Lab con cuestiones interactivas en las que responden sobre lo que vamos tratando sobre cada lección entonces bueno pues hay bastante trabajo invertir no es simplemente cambiar el orden de las cosas porque si tú al alumno le haces ver de que realmente lo que vas a hacer es que pasarle a él el trabajo y tú en clase no vas a hacer nada nada más que dejarles hacer ejercicios no es algo más entonces bueno yo dentro de la problemática entiendo mucho tu preocupación porque dentro de la problemática la que más me he encontrado ha sido justamente que no abarcaba no tenían tiempo a prepararse convenientemente entonces lo que ellos me han dicho es advertirles un poco antes de lo que les viene encima para que se programen un poco mejor coordinar con el resto de asignaturas también de que no tengan una carga excesiva que no les coincida con exámenes que no les coincida con trabajos todo este tipo de cosas muchas gracias Iván quiere añadir que nosotros en lengua de signos española 3 es difícil utilizar esta metodología pero la pusimos en práctica y la verdad que resultó exitosa pues por ejemplo tenemos que explicar teorías sobre la comunidad sorda y a cada grupo que hacíamos en clase le dábamos un tema teórico o una unidad teórica del libro por ejemplo en algo práctico tú tienes que trabajar en una asociación de personas sordas y tienes que sensibilizar sobre el colectivo de personas sordas toda esa parte teórica de sensibilización se la tienen que trabajar entre el equipo y luego ponerla en práctica y explicársela al resto de sus compañeros o por ejemplo otro grupo se encargaba de realizar una boda para personas sordas qué cosas de accesibilidad tienes que tener en cuenta cómo aplauden cómo se tienen que sentar todo eso lo tienen que trabajar teóricamente lo tienen que aprender teóricamente y luego trasladarlo en el aula es decir que para ellos resultó algo muy interesante porque esa teoría al final la iban adquiriendo de manera natural sin grandes esfuerzos y en cuanto a la motivación yo creo bueno pensamos en general que eso les motivó se involucraron muchísimo y nosotros dentro del aula estábamos siempre guiándoles y motivándoles si tenían dudas o se atascaban en alguna cosa de la teoría no la entendían y entonces ellos se sentían protagonistas de poder trasladar esa teoría a sus compañeros y son un poco nosotros los que les guiábamos en que fuera todo bien no sé si te he respondido en algo o si quieres añadir algo Ana yo solamente añadir pues he aplicado esta metodología en una asignatura de primero en la cual mis alumnos vienen con conocimientos muy diversos algunos no han dado todos las mismas asignaturas en selectividad entonces algunos de ellos venían con muchas deficiencias para poder dar la asignatura lo que en cursos anteriores me había costado mucho en tener que meter muchos temas de introducción que realmente lo tenían que haber visto en el bachillerato por tanto perdía mucho tiempo de clase y no podía llegar a los conceptos que realmente tenían que aprender la asignatura por lo tanto con la ayuda de estos vídeos que tenían que ver antes de la clase les ayudaba a ellos a todos los alumnos ponerse al mismo nivel no a todos los alumnos les costaba al mismo tiempo el ver todos los vídeos y entenderlos pero al final llegaban a la clase más o menos todos con los mismos con el mismo nivel de manera que bueno me quitaba ese problema elige juegos si tienen en casa pregunta en casa donde estén vale vale la primera pregunta de juegos es consecuencias de transmitir que lo lúdico es la única forma de aprender cuáles son las consecuencias de transmitir que lo lúdico es la única forma de aprender es que eso es como una afirmación un poco nadie ha dicho que lo lúdico sea la única forma de aprender al menos yo no estoy de acuerdo con eso y mira que trabajo serio juego serio pero que la humanidad aprende más divirtiéndose que con otro tipo de formación también es una realidad lo vemos en los niños entonces no estoy como digo no estoy nada de acuerdo que esa afirmación sea así pero hay países ya que trabajan que niños de 5 años aprenden álgebra a través de juegos y recuerdo cuando tuve que aprenderlo yo que no me enteraba de nada y encima como nos parece un aburrimiento nos cuesta más entonces no estoy de acuerdo con la afirmación pero sí que estoy de acuerdo con que lo divertido lo lúdico hace que al menos haya más interés por parte del alumno o del usuario en entrar a ello en verlo de otra forma para al menos como introducción llegar ahí y luego si le interesa o incluso en nuestras clases seguir a partir de ese juego o de ese videojuego con la parte teórica quizá más densa que a lo mejor el videojuego no llega a ello pero esa afirmación me parece un poco exagerada la siguiente pregunta es ¿cómo adecuar el juego a los objetivos? no es que no sé si hay alguien aquí de juegos o no porque esa comunicación tendrá que ser por otro lado pero bueno pues yo también si no obviamente esto es como cualquier otro trabajo que mandamos en la carrera yo cuando hablo de diseño y les pido que a lo mejor tienen que diseñar un cartel estoy cogiendo lo que es mi asignatura pensando tienen que tener en cuenta las tipografías los colores la maquetación pues igual que lo busco y es la estructura que pido para ese cartel en diseño gráfico lo hacemos con un videojuego ¿qué pasa? que el videojuego a lo mejor yo como profesora no lo he hecho pero hay muchos y entonces sí que puedo buscar ese cuyos objetivos que el propio videojuego si es un juego serio te lo va a plantear o si es un juego educativo te va a plantear que los skills las habilidades que el usuario va a adquirir a través de ese juego serio de mesa o no son estos que te anuncian entonces no se trata tanto como cuando tú planteas el trabajo desde cero de buscar esos objetivos y construir ese trabajo para sino buscar el juego adecuado que vaya a dar esos skills a esos alumnos entonces creo que es un poco diferente el profesor como tiene que buscar el juego no tanto como construir ese trabajo de cara a otra cosa es saber aprovechar el juego que has elegido efectivamente o que sea el adecuado bueno yo simplemente por sumar a lo que comentaba Nuria yo creo que lo más complejo es encontrar el equilibrio entre la finalidad en este caso didáctica y el uso de una estrategia lúdica evidentemente y lo que decía como comentaba Nuria una de las aprendemos a través del juego aprendemos experimentando y por qué no el juego en este caso tanto los videojuegos es decir tanto en el caso de los Sirius Games los videojuegos como los juegos de mesa nos permiten experimentar nos permiten simular nos permiten trabajar determinadas competencias relacionadas con la socialización la adquisición de competencias no solamente adquirir conocimientos sino bueno trabajar otra serie de competencias que tienen que ver con la colaboración con la cooperación y nos permiten recrear entornos simulados en los que practicar entornos seguros algunas de las cuestiones que estábamos comentando anteriormente perfecto lo tercero que comentan está relacionado con los mecanismos de trabajo en equipo del profesorado para utilizarlo la verdad que como lo han lanzado no lo tengo muy claro pero pone exactamente eso mecanismo de trabajo en equipo del profesorado para utilizarlo no te oigo bien ah vale así mejor y que la tercera cuestión está relacionada con los mecanismos de trabajo en equipo del profesorado para utilizarlo para utilizar el juego entiendo es que es raro si es que como coordinación del profesorado yo supongo que es como puede trabajar el equipo o sea como puede trabajar el profesorado de equipo en este tipo de fotografía a ver yo te voy a hablar un poco de la práctica en una asignatura de videojuegos en este caso los que evidentemente tenemos que trabajar primero desde el punto de vista teórico tenemos que afianzar muy bien los conceptos que tienen que ver con esa parte con esa estrategia lúdica con el concepto de mecánicas de reglas de objetivos y luego evidentemente trabajar muy bien también el planteamiento en este caso el planteamiento de la finalidad del videojuego que van a crear y por otra parte claro necesitamos además en este caso además en el caso de los videojuegos particularmente es que necesitamos que los alumnos adquieran otra serie de competencias para poder desarrollar al menos al menos lo que sería bueno pues un prototipo ¿de acuerdo? un prototipo que puedan implementar toda esa parte es decir entonces efectivamente necesitamos un equilibrio muy importante entre la parte teórica el concepto del juego el concepto de mecánicas de dinámicas de qué es lo que quieren lograr con el juego y después evidentemente necesitan una serie de competencias para poder ponerlo en práctica y para bueno pues además lo que intentamos es que también el resto o sea toda la clase participe y sea capaz de evaluar el trabajo que han hecho si verdaderamente estas estrategias lúdicas pues en este caso sirven para comunicar estos con esta finalidad que va más allá del entretenimiento lo que pasa es que sean serios bueno yo no creo que sean dos conceptos que tengan que estar enfrentados serio y entretenimiento bueno dependiendo de lo que entendamos por entretenimiento dependiendo de lo que entendamos por diversión bueno añadiendo un poco lo que ha dicho ya creo que claro cuando hablamos de usar el serious game para crearlo en el aula efectivamente hay un problema y es el tiempo y sobre todo las asignaturas mi asignatura va más en torno a diseño la suya es creación de videojuegos pues quizás uno de los retos aquí de innovación y que puede salir de este tipo de jornadas es que nos pongamos de acuerdo y en mi asignatura planteemos todos los aspectos visual todo el aspecto de ese storytelling quizás y en el suyo más la parte de programación pero no da lugar en una asignatura cuatrimestral a llegar a desarrollar como tal esa idea del alumno pero si pues lo que dicen las mecánicas el storytelling el llegar a plantear si los objetivos que te habías propuesto al crear ese o se van a obtener luego a través de ese videojuego ya no solo en el sentido de si el videojuego sirve o no para transmitir información que creo que no es un debate al que haya que entrar ahora porque está muy demostrado sino en si tu videojuego sirve para transmitir esa información pero como cualquier otro trabajo o cualquier cosa que podamos hacer podemos hacer un documental y no transmitir lo que queríamos transmitir la idea es esa entonces es cierto que en una asignatura cuatrimestral es muy difícil llegar desde cero y terminar creando el videojuego y llegar a testearlo pero quizás si nos ponemos de acuerdo en varias asignaturas que cubran primer y segundo cuatrimestre que tengas un mismo grupo que puedas plantearlo pues sí que sería ideal pero claro encuéntralo y que coincida para hacerlo problemas nada sencillamente nosotros la verdad es que no teníamos muchas dudas pero bueno como se han planteado algunas por ir en la misma línea se ha hablado antes de las diferencias entre problemas y estudio del caso entonces a nosotros se nos ha planteado la duda de la diferencia entre proyectos y problemas y además yo creo que en el apartado de informática también existe mucho esta diferencia si alguno puede aclararnos ya vamos terminando nos preocupes nosotros creemos que lo que hacemos son más proyectos que problemas y la idea de por qué creemos que son más proyectos que o aprendizaje basado en proyectos más que en problemas es sencillamente por la extensión de lo que tienen que hacer es decir entendemos que un problema es algo pequeño corto que se resuelve a lo mejor dentro de la propia clase mientras que un proyecto es algo que se resuelve a lo largo de varias semanas pero tampoco me considero un experto para definir la diferencia yo te cuento cómo lo entiendo yo estoy muy de acuerdo de los problemas tienen otra dimensión una dimensión más pequeña pero sobre todo el aprendizaje basado en proyectos está muy orientado a la parte de ingeniería porque un ingeniero cuando sale tiene que trabajar en base a proyectos entonces también está muy centrado o debería estar en la gestión del proyecto en cómo lo organizas cómo lo planificas lo diseñas no solo en el producto final que tiene que ser un producto mínimo viable debería ser idealmente sino que también tiene que tener una componente también en la evaluación de cómo se ha ido gestionando el proyecto cómo el profesor se va dando cuenta de que el grupo está trabajando de manera correcta está llevando a cabo las tareas como había planificado con los cambios que se necesiten y demás entonces no es únicamente aportar una solución a un problema planteado sino que tiene una parte también de organización y de cómo se aborda ese problema desde un punto de vista ingenieril o sea en forma de proyecto vamos que estoy totalmente de acuerdo con vosotros además yo creo que la temporalización es algo que ayuda sobre todo a la parte de la organización de los propios estudiantes yo creo que eso es un poco la diferenciación entonces teniendo en cuenta que los problemas suelen ser algo que espacialmente lleva menos tiempo suponemos que va a haber mucho más desarrollo de problemas a lo largo de una asignatura en un aprendizaje basado en problemas que en uno en proyectos ¿cómo creéis que es una buena forma de evaluar todos esos problemas? aquí hemos hablado de evaluación por pares hemos hablado de hasta defensas de los mismos hemos hablado de diferentes formas de evaluación pero claro si tenemos 20 problemas que podemos realizar a lo largo de toda una asignatura con diferentes estudiantes ¿cuál creéis que puede ser una buena forma de evaluar? Es que resolver un problema no es simplemente creo que debemos interpretar bien lo que es un problema no es solamente algo numérico o dar respuesta a algo sino que es también aprender a abordar el problema y por eso yo la frontera con los proyectos tampoco lo veo muy claro o sea realmente en el problema hay distintas dimensiones distintos estratos desde el alumno que realmente solamente está acostumbrado a aplicar un algoritmo aplicar una ley aplicar directamente una ecuación a problemas algo complejos en los que tienes que plantear una estrategia pueden haber distintas soluciones para un mismo problema y tienes que elegir entre la solución que es más efectiva para ti y luego tienes que aprender de la solución que tú has aplicado a ese problema para poder anticiparte a futuros problemas con lo cual hay distintos grados de problemas ¿cómo evalúas eso? normalmente con una rúbrica una rúbrica de evaluación en la que al menos en la charla que tenemos esta tarde tenemos una rúbrica en la que nosotros podemos estimar normalmente el grado de adquisición de la competencia siempre desde el punto de vista del profesor luego también hay herramientas de autovaluación por parte de la propia persona que valora su grado de de cómo afronta el problema si tiene autocontrol si tiene confianza en sí mismo si bueno pues una serie de cosas que bueno por eso los investigadores dentro de las ciencias sociales han trabajado mucho están validados para dar una respuesta a todo eso pero un problema va mucho más allá de un seminario de un problema numérico y de hecho los problemas que nosotros diseñamos intentamos interrelacionar distintas cosas aplicarlos a una situación real en la que el alumno tenga que hacer el esfuerzo de una aplicación y vamos viendo esos distintos niveles o estratos que podemos plantear no voy a hacer más preguntas más que nada porque si no no vamos a ir de tiempo bueno y ya queda gamificación bueno pues yo solo voy a hacer una pregunta porque tenía muchas dudas sobre gamificación porque no la había aplicado nunca pero ya me las habéis resuelto todas la diferencia con juegos serio game todo eso me ha quedado todo muy claro así que tengo una pregunta que no tiene nada que ver con las metodologías pero sí con su aplicación a nivel un poco de coordinación de los grados es decir si empezamos a aplicar muchas de estas nuevas tecnologías en nuevas metodologías de aprendizaje en muchas asignaturas a la vez se ha hablado un poquito de la carga de trabajo de los alumnos de cómo podéis combinar diferentes metodologías en diferentes asignaturas qué opináis sobre cómo se va a modificar la carga de los estudiantes la carga de trabajo que quizá ahora mismo la medimos mucho mirando los horarios miramos los horarios miramos las prácticas miramos cuando tienen exámenes y ahí nos hacemos un poco una idea de la carga del trabajo pero si empezamos a mandar mucho trabajo clases invertidas aprendizaje por proyectos en muchas asignaturas a la vez o si ha ido también la pregunta de aprendizaje por proyectos en varias asignaturas a la vez durante un mismo cuatrimestro incluso durante un mismo curso para los estudiantes entonces ese tipo de coordinación como profesores en nuestras asignaturas yo creo que está muy bien pero quizá tenemos también que salirnos un poco mirar el plan de estudios completo y ver dónde tiene más sentido no todos podemos hacer lo que a lo mejor más nos gusta o nos parece más interesante cómo lo deberíamos estructurar esto es un poco una reflexión más general para todos quien quiera contestar Yo quiero hacer un comentario y luego dejo otro creo que se nos olvida a veces que nuestras asignaturas de seis créditos ECTS implican 150 horas de trabajo del alumno y solo de ellas 60 son en el aula entonces habitualmente nuestros alumnos están esas 60 en el aula idealmente los que vienen y luego lo que estudien para los exámenes entonces esas 150 horas en muchos casos no son reales y con estas nuevas metodologías que les animan a trabajar y que bueno les animan y les obligan parcialmente es cuando realmente estamos haciendo uso de todo ese potencial de las 150 horas entonces parcialmente estoy de acuerdo con lo que has dicho de que no les podemos sobrecargar pero también tenemos que entender que en muchos casos no están sobrecargados sino que esas 150 horas no las están haciendo realmente esa es mi opinión bueno aquí estaría bien perdonar hubiera estado bien conocer también la opinión de los estudiantes porque bueno aunque la conoceremos en otras sesiones porque bueno un poco cuando vas a las reuniones de coordinación y a las reuniones y te dan un poco el feedback ellos alguna vez cuando se han juntado precisamente varias asignaturas que en el mismo cuatrimestre aplican metodologías un poco diferentes o han quitado el típico examen parcial y lo han sustituido por diferentes proyectos retos y demás muchas veces el alumno lo que te dice es que sin todas las asignaturas nos hacen hacer esto y esto y esto y esto no damos abasto bueno que simplemente es una reflexión y yo hablo también un poco a la hora de organizar estructurar académicamente la adquisición de competencias voy también un poco más en eso no solo desde el punto de vista del alumno sino también desde el punto de vista yo por ejemplo cogiendo un título pues desde el punto de vista de la coordinación es decir quizá esto lo deberíamos estructurar es decir tiene más sentido hacer aprendizaje de proyectos en los últimos cursos que en los primeros tiene más sentido la gamificación al principio que al final o da igual ese tipo de preguntas que también tiene mucho que ver con la base de las metodologías donde vosotros tenéis experiencia creo que también nos la tenemos que plantear está muy bien que a nivel individual como profesores actuemos pero quizá deberíamos ya que hablaban eso de que a lo mejor de esta jornada de innovación docente puede salir un poco que deberíamos ampliar el foco y ver cómo estructurarlo mejor a lo largo de todos los títulos simplemente eso no yo ahí vale vale bueno es que era la parte la reflexión de Jovita es una de las reflexiones más interesantes que ha hecho porque realmente uno de los problemas que hay cuando estamos poniendo una serie de metodologías es realmente el poder el no avasallar a los alumnos con demasiado trabajo y realmente lo que dice Jovita es una verdad tremenda porque a mí también me lo han transmitido yo creo que una solución es trabajar desde coordinación quizá estableciendo calendarios que organicen las actividades y un poquito reuniones de coordinación un poquito más frecuentes no hacer las reuniones de coordinación al terminar el cuatrimestre donde ya no tiene solución yo me reúno con mis alumnos antes de que termine antes de que termine el curso de manera independiente aparte de lo que haga la coordinación para conocer un poco esos problemas entonces yo creo que lo que hay que hacer es un poco poner todos de nuestra parte desde coordinación intentar tener esos calendarios en los que no haya solapamiento de actividades y bueno pues intentar efectivamente como tú dices ver que tampoco haya solapamiento igual que no hay solapamiento de contenidos que tampoco haya solapamiento de medidas de competencias y que realicemos experiencias por hacerlas simplemente por hacer una comunicación o por hacer un artículo que se hagan bajo un sentido entonces pero ahí es un trabajo un poco de todo no solamente del profesor es un trabajo que tendrá que ir a a gran escala y me parece una reflexión importante para terminar pues nos quedamos con ella un minuto súper rápido y ya por fin vale yo lo siento pero es que tenemos el horario programado y si no se nos va todo simplemente es comentar que todo depende del contexto entonces depende de tú en qué curso des clase qué profesores tengas alrededor con otras asignaturas es fácil coordinar proyectos entre varias asignaturas con lo cual se ahorra tiempo y los alumnos aprenden mucho y además aprenden que los profesores interactuamos y otras veces es imposible entonces independientemente de la coordinación es que todo depende del contexto que tengas y eso es lo que yo quería plasmar que muchas veces estamos muy motivados y que nos hacen muchas cosas pero bueno la realidad supera la afición y eso es lo que pasa bueno pues muchas gracias un aplauso por favor bueno agradecer a todos y a todas las ponentes que habéis participado también las preguntas de la sala y las de Teams ya cierro muy brevemente nada simplemente nos quedamos con los vídeos que están disponibles en el programa el enlace a los vídeos de cada una de las sesiones para que podáis visualizarlos más adelante ya que no nos ha dado tiempo quedamos un poco pillados todos y todas para que podáis verlos cuando queráis como vienen los nombres podéis contactar con cada uno de ellos si os han quedado todavía dudas que esperamos que os haya gustado esto de diferente formato ahora después lo vais a valorar en la encuesta pero simplemente recordad que volvemos a las tres y media empieza la siguiente mesa está aquí un pelín antes porque también tenemos que preparar la siguiente sesión de comunicaciones y que valoréis en la encuesta que os vamos a poner aquí la sesión que hemos tenido y cualquier sugerencia temas que se han abierto y todas las recogemos para otras ocasiones gracias a todos y a todas nos vemos esta tarde aplausos 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 Aplausos